La zona del Pacífico es la que recibe los embates de los ciclones tropicales todos los años. Y es por eso que la Comisión Nacional de Emergencias hizo una serie de recomendaciones para los habitantes en esta parte del país, luego de que este primero de junio comenzara de forma oficial la temporada de ciclones en el Atlántico y Mar Caribe. Según los expertos, se esperarían unos 20 eventos naturales entre tormentas y huracanes y al menos 5 podrían convertirse en huracanes con categorías entre 1 y 5. Algunas recomendaciones de los expertos son Por favor revise las canoas de sus casas, los desagües y las alcantarillas que están cerca de su vivienda que producto de la acumulación de basura o de hojas podrían saturarse y provocar problemas de inundación. Identifique sus zonas de riesgo, elabore su plan de emergencia a nivel familiar para que sepa qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo en una situación de emergencia. Identifique los números de las instituciones de primera respuesta de su comunidad o de los comités municipales de emergencia que le puedan asistir si usted vive cerca de cauces de ríos o de quebradas o de paredones que puedan deslizarse en una situación de emergencia. En Pérez Celedón hay varios puntos que son vigilados de cerca, uno de ellos, Santo Tomás, en Páramo. Gracias. Gracias.